Puerto Moruno de Caí, puerto que te vi pasar Con la esmeralda del cielo, con la esperanza en el mar Sueño moruno de Caí, sueño que te vi pasar En un barquito de vela, como un suspiro se va Un brisa que lleva ese barco, cargado de soledad Viento que empuja mi suerte, aire de la libertad Soy como la lluvia que viene, y que se acuerda de ti Que a veces desaparece, sin ti no puede vivir Soy como la lluvia que viene, y que se acuerda de ti Que a veces desaparece, sin ti no puede vivir Sueño moruno de Caí, sueños que vienen y van En un desierto de arena, por la orillita del mar Sueño moruno de Caí, como un suspiro te vas Pa' que sentir y sentir, pa' que llorar y llorar Soy como la lluvia que viene, y que se acuerda de ti Que a veces desaparece, sin ti no puede vivir Soy como la lluvia que viene, y que se acuerda de ti Que a veces desaparece, sin ti no puede vivir Soy como la lluvia que viene, y que se acuerda de ti Que a veces desaparece, sin ti no puede vivir Soy como la lluvia que viene, y que se acuerda de ti Que a veces desaparece, sin ti Soy como la lluvia que viene y que se acuerda de ti Que a veces desaparece sin ti, no puede vivir Soy como la lluvia que viene y que se acuerda de ti Que a veces desaparece sin ti, no puede vivir Soy como la lluvia que viene y que se acuerda de ti Que a veces desaparece sin ti, no puede vivir Soy como la lluvia que viene y que se acuerda de ti Que a veces desapareces sin ti